Tengo un regalo para ti de uno por uno, ¿dónde lo pongo? ¡Pili, lo cochón está ahí! O sea, un bloque, literal. ¡Corre! Pues ponlo, ¿pero se puede mover luego? Algo así. No se puede mover. Ok, ven. A ver, aquí, aquí. Oye, mala idea, vivir todos en una villa, se escuchan todos los ruidos, las paredes son de papel, ¿eh? ¡Silencio, vale! Estoy tratando que duerman los aldeanos. ¡Hablemos! ¡Pili! A la verga. ¡Qué bonito! ¡What the fuck! ¡Hala, qué gol! ¡Es Manoram, me escucha todo! ¡Es Pochita! Pochita, Pochita. ¡Hala, está gode, eh! ¿Le puedes poner nametag que diga Pochita? Oh, no es una entidad. Deja, pongo para que no le empuje. ¿Se puede empujar? No, no se puede empujar, mira. Es estable. Cambiala de lado, cambiala de lado, si no no puedo tomar fotos. No, pero si está ahí, ponla en medio y luego lo quitas. Mira, ven acá, ven acá, ven acá. Ponla aquí para foto, aquí en medio. ¿Está gode, eh? Se ve mejor de perfil que de frente. De frente se ve muy raro. Es como medio de perfil que hay que hacerlo. Hala de perfil, de perfil ahí. Eh, está saludando, mira. Está bonito. ¡Ay, qué cool, eh! ¡Tapiola! Los estoy dejando por las bases en las que estoy más tiempo. ¡Oh! ¡Tagot! Buen regalo, eh. Está bonito. Los fans de Demon Slayer te lo agradecen. ¡Tagot! ¡Tagot! ¡Tagot!